Nos encontramos con la licenciada Norma Quesada, quien es secretaria del Instituto Oficial Polivalente, José Trinidad Cabañas, y nos habla sobre una gira educativa 2024 que tuvieron. Sí, estuvimos en una gira educativa con los alumnos de último año, de las diferentes jornadas, bueno, de las cuatro jornadas del centro educativo, pues con una experiencia muy bonita, ¿verdad?, llevando a los estudiantes a conocer diferentes lugares turísticos del país y de historia principalmente, ¿verdad? Sí, licenciada, cuando hablamos de diferentes lugares, ¿a qué lugares nos estamos refiriendo? Pues anduvimos por Copan Ruinas, fue el primer lugar que visitamos, anduvimos en el lago Yohoa, visitamos Peña Blanca, especialmente fuimos a conocer las cataratas de Pulapanzac, y anduvimos también en el Castillo de San Fernando, en Omoa. ¿Cuál fue la experiencia, no solamente para los alumnos, sino también para ustedes como docentes? Pues para nosotros son experiencias muy bonitas, uno el compartir con ellos, enseñarles un poco de la historia de nuestros antepasados, enseñarles la riqueza de nuestro país, porque a pesar de que los docentes pues acompañamos en diferentes años, las experiencias son diferentes, los aprendizajes son diferentes, y pues enseñarles que en nuestro país hay mucha riqueza, hay muchos lugares bonitos donde visitar y donde ellos puedan también conocer. Algunos pues tienen experiencias de nunca haber estado por ahí, y son experiencias pues muy buenas, y para nosotros pues muy grato poder acompañar a estos jóvenes, a que ellos también conozcan un poco de lo que Honduras tiene. ¿Un aproximado de cuántos alumnos hicieron la gira? Este año anduvimos con 32 alumnos exactamente, y acompañamos 5 docentes, pues por las situaciones a veces económicas, no todos los muchachos pueden estar, esperamos que el otro año pues se planifiquen los muchachos, hoy los padres de familia con un poco más de anticipación para que puedan todos visitar estos lugares, porque son experiencias muy bonitas para ellos, y en etapa de estudiantes pues no se vuelven a tener. ¿Al momento de las visitas ellos desarrollaron alguna guía? Sí, llevamos una guía para que ellos pues, lo que ellos conocen y lo que ellos pues lograron ver, ellos puedan también contestar en sus clases como Historia, Antropología, y las clases que tienen que ver con todos estos lugares turísticos que visitamos. Licenciada, ¿todos los años se hace esta gira? Generalmente sí, se había dejado de hacer algunos años anteriores por la cuestión de la pandemia, se retomó el año pasado pero fuimos aquí cerca, Trujillo, y este año pues ya se pudo organizar otra vez para esos lugares de allá. Con imágenes de Erick Llanes, Jocelyn Oyela, Noticias Canal 23.